hola qué tal queridos amigos un saludo siempre especial a todas aquellas personas que les gusta la música nacional en este momento les traigo un salai o se les vaya a realizar un tutorial de un salai en el ritmo de salai que la canción titula golondrina fugaz creo que lo toca y lo interpreta el grupo maria juana y es esta manera no está la tonalidad de sol menor y de esta manera la cancioncita es de esta manera no no y y No, esa es la cancioncita, bueno, eso es lo que yo toco, y como les he dicho, les tengo una tonelada de sol menor, empieza entonces, la primera posición de sol menor es esta, segunda posición, y es de esta forma, juega solamente en este acorde, ¿no? Esta es la primera frase, nuevamente a ver, ¿no? Fal, sol, ¿no? Bueno, sol menor, fa, ¿no? Sol menor, fa, segunda posición igual, nuevamente la segunda vueltita, llegamos a fa primera posición, después si bemol, fa, y después D menor, D, nuevamente a ver, no, hasta ahí, no, no, la segunda vuelta, la segunda vuelta, fa, y después si bemol, fa también, nuevamente fa sigue, es el menor ahí, ¿no? Hasta ahí a ver, se lo voy a hacer con calmita, nuevamente, dice, después de caso, así a ver, es de esta forma, nuevamente lentito, ¡Gracias! 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 La segunda parte, empieza de la nota si bemol, ¿no? La primera posición, sigue siendo, fa, es el menor, de esta forma, ¿no? La segunda vuelta es eso, de ese temita, ¿no? Mira, de esta nota. Todo el tema, todo el tema lentito. ¡Gracias! 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 ¿Lo ve? Eso es toda la canción, ¿no? Ahora los bajos, la primera vuelta es así, sol minor, sol menor, fa, nuevamente sol, F Si me moro Normalmente F Es E menor Ahora lentito se los voy a hacer Bajo A ver De nuevo a ver Es la primera vuelta ¿no? Un hito más a ver Dice Dice Después la segunda vuelta Se me van a dar igual al Si bemol Va De nuevo a ver Toda la canción Primero la segunda vuelta Empieza de Si bemol Fa Fa En ese menor Toda la canción Es así Toda la canción Toda la canción Toda la canción La voy a tocar En el Sigmodó En el Sigmodó No Música Bueno, eso es el temita, espero que les guste y cualquier duda o cualquier mensaje o inquietud que tengan, me escriben nomás, me van a escribir un mensajito y vamos a estar despejando algunas dudas, siempre los comentarios hacen que uno mejore más o también para poder hacer otro tutorial mucho mejor también. Muchas gracias y que tengan una buena práctica y que les sirva de mucho. Gracias.